Siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable Bienvenidos a la presente emisión de este miércoles aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira Les enviamos un gran saludo a todos los televidentes que se conectan con nosotros a esta hora Sintonizando esta señal a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o que nos ven vía streaming en nuestro Facebook A continuación ustedes se podrán dar cuenta de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia Y registrados por los periodistas del canal CNC Antes de iniciar recordemos las redes sociales donde ustedes pueden establecer contacto con nosotros Búsquenos como arroba CNC Palmira en Facebook, en Instagram y Youtube Limitación es para que se pongan cómodos porque ya es momento de darle inicio a nuestro primer segmento informativo El alcalde de Palmira Oscar Escobar le exigió al gobierno nacional que no frene el plan de vacunación en este municipio Por ello solicitó que para el mes de abril por lo menos lleguen 40 mil vacunas contra el COVID-19 Colombia vive momentos muy difíciles con la llegada de la tercera hora del coronavirus Y esto ha hecho que el gobierno nacional nos imponga nuevamente toques de queda Lo que no es lógico es que mientras se toman nuevamente medidas restrictivas No le pongan el freno a la única solución estructural que tiene el COVID-19 Que es la vacunación masiva En Palmira en menos de un mes hemos aplicado ya más de 18 mil dosis de biológicos contra el COVID-19 Pero necesitamos por lo menos 40 mil dosis más en este mes de abril Para garantizar las segundas dosis y seguir ampliando la vacunación ojalá a mayores de 65 años En Palmira estamos listos para continuar avanzando a buen paso con la vacunación contra el COVID-19 Al paso que hoy somos el segundo municipio de todo el Valle del Coca con mejor ritmo de vacunación Solo después de Cali Pero necesitamos urgentemente que nos hagan llegar más vacunas De otra parte, desde el martes 5 de abril se dio inicio a la recuperación de vías terciarias en el municipio de Palmira Exactamente en la vereda El Alto del Tigre en jurisdicción del corregimiento de la nevera Que está ubicado a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar La alcaldía de Palmira y el grupo operativo de la Secretaría de Infraestructura Nos encontramos en este momento en la vía que conduce de Potrerillo hacia la nevera A unos 6 kilómetros de Potrerillo en el cruce con el sector de Los Olivos En donde hemos identificado una serie de puntos críticos que estamos restableciendo con nuestra maquinaria Con nuestro equipo a mis espaldas Tengo la retroexcavadora, la motoniveladora Y estamos haciendo unos trabajos de mejoramiento y reconformación de las vías En este caso en particular nos encontramos con un deslizamiento Que ha provocado que se tapone el paso de la vía Y que ha provocado que se tapone esta estructura de Vox Culver Que es un canal grande que permite el paso de las aguas De manera que garantice que no se obstruya más la vía Ya son más de 6 puntos en los últimos 8 días que hemos atendido en esta vía hacia la nevera Pero con el grupo operativo estamos garantizando que se restablezca su paso La ola invernal no ha parado pero el trabajo del grupo operativo tampoco Estamos 24-7 para atender sus necesidades Esa es la directriz del señor alcalde Oscar Escobar En donde queremos garantizar que las vías rurales de nuestro municipio sean transitables, sean seguras Ya son más de 65 puntos atendidos enmarcados dentro del deslizamiento, socavaciones, obstrucciones Y garantizamos con el grupo operativo que las vías permanezcan en buen estado Trabajando con ustedes, con la comunidad Es que Palmira va para adelante Entre tanto la industria azucarera dice que la propuesta del gobierno nacional Afectaría al 94% de la población colombiana La región es una de las más grandes productoras y consumidoras de este producto en la elaboración de dulces Es por eso que desde Azocaña advirtieron el impacto que esto tendría para los ingresos de la mayoría de los hogares colombianos La presidenta del gremio azucarero, Claudia Calero, dijo que productos como el azúcar hacen parte esencial de la canasta familiar No son fácilmente sustituibles La propuesta de grabar con el IVA del 19% productos como el azúcar, la sal, el chocolate, el café y otros alimentos de la canasta familiar Afectaría a más del 94% de la población del país Es importante tener en cuenta las siguientes dos consideraciones La primera, el azúcar es un alimento esencial que hace parte de la canasta familiar Así lo consideró el gobierno colombiano el año pasado en la resolución 78 del 2020 Que fue emitida para garantizar el bienestar de los consumidores Al ser esencial no es fácilmente sustituible Lo que quiere decir es que el aumento del IVA no reduce el consumo Lo que termina reduciendo el ingreso disponible de los hogares Afectando en una mayor magnitud a los que tienen menores ingresos Segunda consideración Estas familias de bajos ingresos vulnerables o en pobreza monetaria Invierten cerca del 35% de sus ingresos en la compra de alimentos Y son las que se verían más afectadas con este incremento Añadió que por ello el aumento del IVA no reducirá su consumo En cambio sí reducirá el ingreso de los hogares Principalmente a los más pobres El anuncio también amenaza en gran manera a los choladeros de la región Pues aseguraron que un alza en el IVA de su materia prima Sería un atentado directo a su economía Es así como un incremento en el IVA Implicaría un aumento en los precios al consumidor de azúcar En un 13%, una magnitud prácticamente proporcional al impuesto Por su parte, la Asociación de Choladeros de Jamundí y Palmira, Achoja Puntualizó que en estos municipios son más de 400 las familias Que se verán afectadas Las cuales se mueven a través de la venta de cholado Y no están a gusto porque el azúcar es una materia esencial Agregó la asociación a través de un comunicado Sumado a esto, la agregación señaló que suma otros gastos Como el arriendo y los servicios públicos Aumentar el precio en el azúcar los podría obligar a recortar su personal Mucho más cuando se trata de recuperarse de la crisis que dejó la pandemia A este llamado también se suman las fabricantes de Melcocha, Majar Blanco y hasta las artesanas de Alpeñiques de las Macetas Que utilizan el azúcar como una materia prima Vamos con la información regional En la Semana Santa, las autoridades de tránsito del Valle del Cauca Impusieron 1.868 comparendos en vías nacionales y en los 21 municipios de su jurisdicción Más de 185.000 vehículos retornaron al valle al finalizar la Semana Mayor Diego Adolfo Méndez, titular de la dependencia, indicó que por las carreteras del departamento Se movilizaron en esta temporada de la Semana Mayor Entre 28 de marzo y 4 de abril 185.383 vehículos saliendo y 185.500 vehículos entraron el pasado domingo La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Reportó que la Semana Santa en las vías nacionales Hubo 33 inestropiales, 27 lesionados y un fallecido Y la imposición de 938 comparendos En tanto que la jurisdicción de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle Se presentaron 10 inestropiales, 10 lesionados y un fallecido en el municipio de Anserma Nuevo Se impusieron 930 comparendos en los 21 municipios de la jurisdicción regional De acuerdo con la Secretaría de Tránsito Departamental Esto representaría una reducción en la siniestralidad en comparación con el 2019 Si se tiene en cuenta que en el 2020 las vías estuvieron cerradas por la emergencia del COVID Para CNC, Natalia Medina, el enlace de las noticias Bueno, como siempre recorriendo nuestra hermosa geografía vallecocana En este momento me encuentro en el corregimiento de Tablones Donde los usuarios del acueducto El Tabrete Desde hacía mucho tiempo atrás le estaban pidiendo una veeduría Una reunión a las directivas de este acueducto Pero afortunadamente apenas hasta el día de hoy se pudo ser posible Bueno, yo creo que estamos satisfechos La comunidad ha recibido una información que es valiosa Que no había recibido antes Y es bueno que nos pongamos de acuerdo Hemos trabajado en la construcción o constitución de un nuevo comité Para evaluar las obras que se están haciendo con nuestros propios recursos Y proponer cosas para solucionar un tema que es fundamental Y es que Tablones ha pasado a doblar su población en un tiempo récord Y el agua pues ya prácticamente no da abasto para todos Entonces yo creo que hay que solucionar el problema Y ese problema empieza a solucionarse justamente con la intervención de la comunidad Dicen personas que estuvieron haciendo una veeduría de aquel tanque Que hicieron como que no cumple con las recomendaciones Yo no creo que no cumpla con las recomendaciones Lo que creo es que nosotros necesitamos más que eso ¿Y por qué necesitamos más que eso? Porque la comunidad cada vez ha crecido más La población ha crecido cada vez más Y es necesario pensar en el futuro Sin embargo, de acuerdo con el crecimiento mismo de la población Que se surte de este acueducto Creo que podemos remediarlo con el agua que tenemos Y con los mecanismos de precaución Y de ahorro y de eficiencia en el uso del agua En esta gran reunión, en esta gran socialización O donde se les pidió Que la directiva de la Cueducto del Tabler Manifestara en lo que se han gastado los dineros O cuánto costó la obra Pues ellos están esperando Que la Junta Directiva les envíe un informe Para así hacer los debidos ajustos respectivos El balance, pues digamos que es positivo A través de, después de larga instancia Que se hizo una solicitud a partir del 14 de enero Solicitando una información sobre una obra Que se construye en la parte alta Que al parecer para muchos miembros de la comunidad Es un riesgo latente De que pueda colachar Y que la obra no termine siendo Pues el reflejo de lo que la Junta buscaba En la locución que escuché ahí Me parece que fue el ingeniero que hizo la obra Dijo que si ya no se cae Con estos aguaceros nunca se va a caer ¿Cómo hace el PA para predecir eso? Nosotros no sabemos que soporte técnico Tiene el PA para predecirlo Lo único cierto es que De la punta del tanque Que se construyó Que está sostenido con bultos de Con bultos rellenos con tierra Hay un metro Hacia un voladero Que es un precipicio más de 200 metros Me parece que es latente Que eso se pueda venir Y pues de pronto no Si no será en esta semana Pero yo creo que En un tiempo no muy prehíble Y lo peor es que no tenemos Un plan de contingencia Para recuperar el daño que hizo Importante eso también De que si pasa algo También van a ver responsables Tienen que ver responsables Es que eso vinimos Nosotros cuando la obra Se empezó a construir Tratamos de que se parara Y que se traiera gente idónea Para la construcción Que no tuvimos respuesta La respuesta de hoy Es que el presidente de la Junta Pues ha tenido problemas de salud Y entonces Se avanzó con la obra Es obvio Que nosotros Como veedores de la comunidad Pues si la obra no funciona Ahí tiene que tener un responsable Mira como te digo Lo que pasa es que Como nosotros fuimos A la parte de arriba De la acueducta De la bocatoma Están haciendo Un desalborio Nosotros como veedores De la comunidad Tocamos el tema De que eso estaba mal hecho Más construido Entonces quedamos A fracasar De pronto Una inversión Mal hecha Para que no Invertieran más plata En ese trabajo Lo que tratamos De otra decir A la Junta Administrativa Que pagaba la obra ¿Por qué? Porque era más riesgar Más plata Sobre lo que se iban a hacer ¿Qué hicimos nosotros? Venimos acá Y le decidiamos A otra gente Que nos atendiera Nos quiso atender Entonces nosotros Como constructores Que somos del punto Y de Uriah Tratamos de que Remediáramos el punto ¿Qué podíamos hacer? Resolver el problema Y no nos atendieron Vamos a seguir Llevándole la información De esta importante noticia Ahora que por lo menos Que es el asunto Del vital líquido Como lo es el agua Donde la comunidad Cada vez más Del corregimiento de tablones Necesita más agua Rigoberto Arias Como siempre Buscando la noticia Veamos a continuación La rotación del Pico y Placa Para este miércoles En la ciudad de Cali Y con esto Vamos terminando Por lo pronto Con nuestro primer segmento Informativo Continúen aquí con nosotros Porque después De esta breve pausa Tendremos mucha más información En esta emisión Del miércoles Aquí en CNC El enlace De las noticias Palmira Ya regresamos Hoy queremos decirte Gracias Porque pese a las dificultades Has estado allí Para respaldar Nuestro trabajo Gracias a tu apoyo Hemos logrado Mantener nuestra operación Y ha sido posible Llevar diariamente Agua potable A más de 96 mil Hogares palmiranos Hemos dado continuidad A nuestros programas sociales La escuela de fútbol Capacitación a mujeres Cabeza de hogar Talleres educativos Formación a líderes Programas culturales Y educativos Entre otros Gracias por tu confianza Por abrirnos las puertas De tu hogar Por pagar oportunamente Tus servicios Y por ser nuestro aliado Para seguir trabajando Por nuestra ciudad Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAT Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Somos expertos en revisión técnico-mecánica Y emisiones contaminantes De vehículos livianos Pesados Y motocicletas Cuatro tiempos Con personal calificado Cómodas instalaciones Y un excelente servicio al cliente También te ofrecemos servicios de peritajes Toma de improntas Verificación de antecedentes Y revisiones preventivas Para cuando emprendas un viaje Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B Número 4216 Junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Todo Med Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial Contamos con una atención centrada En el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo E instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales Y de velación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y whatsapp Funeraria Palomino En Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Es para nosotros Un orgullo llevar a su mesa La sazón que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición Sirviendo los mejores platos colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitante de todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar de toda la culinaria creolla A la carga Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira Estamos de vuelta Para que le demos inicio A nuestro segundo segmento informativo La empresa de energía en el Valle Celsia Alerta a sus clientes A estar atentos Al momento de recibir visitas De parte de personal De la compañía Y los invita A verificar los datos Del funcionario Antes de permitir El ingreso A la vivienda O predio Para tener en cuenta Los colaboradores De Celsia Y sus empresas Contratistas No deben ingresar A las viviendas Sin autorización Del cliente Y deberán presentarse Con los elementos De bioseguridad Respectivos El cliente Está en su derecho De acordar La fecha De la actividad En su predio A través de la línea De atención Al cliente 018000 112115 En un término No superior A 72 horas Para no tener Que ingresar A tomar la lectura De un medidor Que se encuentre Al interior De algún predio El cliente Debe suministrar La lectura Antes de abrir La puerta El cliente Debe solicitar El carnet De identificación En representación De Celsia Celsia Lamenta Que personas Inescrupulosas Usen prendas Alusivas A la compañía Para cometer Delitos Situación Que debe ser Denunciada Por los afectados Ante las autoridades De seguridad Muchas gracias Desde la oficina De gestión De riesgo Y de desastres Se advierte Que la temporada De lluvias Aún no ha terminado En nuestro departamento Y por eso Entrega Valiosas Recomendaciones A tener en cuenta Pese a que En las dos últimas semanas El invierno En el Valle del Cauca Parece haber dado Una tregua Autoridades advierten Que nuestra región Aún está lejos De superar La temporada De lluvias Además El IDEAM Ha venido advirtiendo Que la primera temporada Invernal de 2021 Prevista para los meses De marzo a junio Tendrá un mayor impacto Por la incidencia Del fenómeno De la niña Que se viene presentando En el Pacífico Colombiano Por ello Resulta de gran importancia Que la comunidad Esté preparada Para el impacto Que generarán Los torrenciales Aguaceros Que conforme a los pronósticos Se continuarán presentando Hasta finalizar El mes de mayo Previendo que las precipitaciones Causen un impacto Considerable Y que éstas Generen riesgo De catástrofes Que lamentar El director De la oficina De gestión Del riesgo De desastres De Palmira Camilo Saavedra Brinda valiosas Recomendaciones A tener en cuenta Para afrontar Las fuertes lluvias Que se seguirán Registrando En nuestro municipio Según el IDEAM Canales y los sanjones Y los sanjones Limpios de cualquier Elemento extraño No botando colchones Y enseres Que esto reduce Su capacidad hidráulica Desde la dirección De gestión Del riesgo De desastres Se le recomienda A toda la comunidad A que tenga presentes Y a mano Las siguientes líneas De atención En caso de presentarse Emergencias Ocasionadas Por las lluvias Cuerpo de bomberos Voluntarios Línea 119 O 270 0000 Cruz Roja Colombiana 283 5396 O 132 Defensa Civil 311 327 8470 O 144 Y línea De la oficina De gestión Del riesgo 317 363 6142 Polémica Ha causado Un proyecto de ley Que pretende rendir Honores Al ex ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo El autor del proyecto Es el senador Juan Diego Gómez Quien presentó Un articulado Con el cual El país recuerde A Trujillo Fallecido Por los efectos Que le produjo El coronavirus La iniciativa Del senador Gómez Busca Entre otros puntos Que Señal Colombia Produzca un documental En honor Al ex ministro De defensa Y que el gobierno Construya Un busto Del ex ministro Que sería ubicado En la plaza Caicedo En la capital Del valle Del Cauca Departamento De donde es oriundo El ex ministro Fallecido La gestión De Carlos Holmes Trujillo Fallecido El pasado 26 De enero Estuvo rodeada De varias polémicas Entre las que están Los perfilamientos A periodistas Y defensores De derechos humanos Por parte del ejército Y la muerte De civiles A manos de policías En las protestas Del pasado 9 De septiembre Fue sometida Además a dos debates De moción de censura En el Congreso En menos de un mes Ambos Los superó Con el apoyo De la coalición De gobierno Sin embargo Frente a la propuesta Que debe ser debatida En el Congreso La familia Del desaparecido Ex ministro Se mostró En desacuerdo Su hermano Renan Trujillo En días pasados Le pidió al senador Juan Diego Gómez Que se retirara El proyecto Sin embargo Este ya fue radicado Con la firma De otros congresistas Que apoyan la iniciativa Entre ellos Efraín Cepeda Eduardo Enríquez Maya Y Miguel Amín Escaf Ex senador José Renan Trujillo Aseguró Que no está de acuerdo Con el proyecto Que busca establecer Un día en honor Para Holmes Trujillo Y dijo Que a su hermano No le hubiese gustado Se recordaba A través de un busto Sino de manera más sencilla Sobre la iniciativa De erradicar Un proyecto de ley Para rendir honores A Carlos Holmes Trujillo García Solicito de manera Más respetuosa Y con agradecimiento Profundo Que se retire Dicho proyecto Para cumplir Con el deseo De mi hermano Se ha recordado De forma sencilla En caso de surtir Efecto positivo La propuesta En los debates Del Congreso El 26 de enero De todos los años Se le rendiría Un homenaje A la memoria Del fallecido Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo Y de nuevo Hacemos una segunda pausa Para comerciales Terminamos con nuestro Segundo segmento informativo Al regresar Tendremos la parte final De esta emisión De hoy miércoles Aquí en CNC El enlace De las noticias Palmira Continúen con nosotros Ya regresamos Hoy queremos decirte Gracias Porque pese a las dificultades Has estado allí Para respaldar Nuestro trabajo Gracias a tu apoyo Hemos logrado Mantener nuestra operación Y ha sido posible Llevar diariamente Agua potable A más de 96 mil Hogares palmiranos Hemos dado continuidad A nuestros programas sociales La escuela de fútbol Capacitación a mujeres Cabeza de hogar Talleres educativos Formación a líderes Programas culturales Y educativos Entre otros Gracias por tu confianza Por abrirnos las puertas De tu hogar Por pagar oportunamente Tus servicios Y por ser nuestro aliado Para seguir trabajando Por nuestra ciudad Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Superservicios Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B Número 4216 Junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Todo Med Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y Whatsapp Funeraria Palomino En Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa La sazón que nos heredaron nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición Sirviendo los mejores platos colombianos A Palmira, Valle del Cauca Y visitantes de todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar de toda la culinaria que olla A la carga Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira Y así de esta forma Vamos terminando por hoy Con la emisión de este miércoles Aquí en CNC El enlace de las noticias Palmira Es el momento de agradecerles A todos nuestros televidentes Por sintonizar esta señal A través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones O por habernos visto Vía streaming en nuestro Facebook Recuerden que todos estos contenidos Y los de pasadas ediciones Ustedes pueden revivirlos Y compartirlos A través de nuestras plataformas digitales Y redes sociales Búsquenos como Arroba CNC Palmira En Facebook En Instagram Y Youtube Nosotros desde acá Continuaremos trabajando Para seguirles llevando a ustedes La más completa información De nuestra ciudad El Valle y Colombia Limitaciones para que sigan también Aquí en Sintonía De su canal CNC Tenemos muchos más contenidos Para ustedes Y además para que nos encontremos En una próxima oportunidad Muchas gracias Muchas gracias